¡Suscríbete! Alberto Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras Alberto? Está muy bueno, muy bien, aquí andamos ya viendo esta gran lucha desde la verdugona como ya lo mencionaste, máscara contra máscara, Rayman, el hijo de el rayo de Jalisco, frente a un hijo de un verdugona, si no es así, es de que vamos a ver de qué cosa hay más corrida porque esta rivalidad se dio hace unas semanas y hoy es su por así que el fin de una leyenda Así es, estamos hablando nada más y menos que el domingo antepasado hubo un pique, hubo este, problemas, ahora sí que se llevó a una a algo más alto, ¿verdad? Algo más más importante y así es como tan solo se están jugando las máscaras y en esta ocasión en este martes vamos a revivir todo lo que se vivió a cabo en el domingo pasado en la verdugo nazi y así estamos viendo nada más y menos como está ingresando el rey del raquetazo, el mismo Rayman el de la dinastía Linares Este Rayman, que vemos como se está presentando aquí en arena verdugo nazi y como todo un grande knock y con su campeonato de peso completo llegando aquí a arena verdugo nazi y creo que no sé si es un público dividido o está llegando como favorito a este que es Rayman Así es, nada más y menos pues el público está, no sé, yo siento que sí está algo dividido, ¿tú qué opinas? La verdad es bastante complicado porque nada más y menos Rayman está llegando aquí como de invasor llegando invadiendo la casa del mismo verdugo nazi junior Así es, vemos como rápidamente le ponen ahí su tremenda zapatería sobre este verdugo nazi que parece que no lo dejó ni presentarse bien porque luego luego lo está atacando, vemos como lo estrella en el mismo esquinero ahí sobre el rostro, sobre la cabeza de este que es verdugo nazi y ahora sí que lo trae de un lado para otro como trajo viejo Así es, nada más y menos estamos viendo las acciones y en esta ocasión no nos encontramos totalmente solos, mi estimado Alberto sino que también nos está acompañando el buen Joss Daniels Muchísimas gracias, así es como iniciamos ahora sí este gran evento esta lucha de verdugo nazi junior en contra de Rayman o Rayman en contra de verdugo nazi junior creo que es la lucha más importante de su vida de estos dos luchadores Rayman, una gran experiencia en lucha de apuestas verdugo nazi junior también en varias ocasiones pero qué está pasando querido Alberto Enrique creo que esto no es una lucha muy limpia porque vemos cómo se está metiendo la familia super meteoros se están metiendo muchos luchadores y ya no sé qué está pasando en este caos Así es, se meten todos se meten en el refe por un lado y se meten todos contra este que es Rayman se meten ahí a patearlo hasta el chiquilín ahí lo vemos ahí al hijo del verdugo golpeando al mismo Rayman parece que se están metiendo hasta con la misma incógnita de Rayman con la máscara con lo más preciado esto, esto ya no, ya no es así que muy derecho, muy legal porque la lucha tiene que ser limpia uno contra uno yo creo que sí esto tenía que ser una lucha uno contra uno vemos el escándalo que está pasando creo que inmediatamente han ingresado muchos elementos de, de, dentro de los vestidores de la arena verdugo nazi y no es grato ver cómo estos luchadores están llegando pues a una lucha de apuestas donde podemos ver que uno o dos luchadores pueden perder la máscara esta misma noche parece que que este verdugo nazi pues no puede solo ocupa de de sus ayudas de la misma familia no sé qué que esté pasando y ya le está rasgando la, la máscara al mismo Rayman vemos cómo le está mordiendo ahora sé que la frente el rostro de, de este que es Rayman que puede traer una máscara muy, muy, muy chida no trae muy bonita y aquí vemos cómo le da esos golpes en el, en el mismo rostro a este que es Rayman llevamos un poquito doblegado a Rayman después de la tremenda golpiza que le metió al verdugo ahora parece que la, la, ahora sé que las acciones se han volteado y ya está descansando un poco este que es el verdugo no sé, como tú lo comentas querido Alberto Enrique vemos cómo se está tratando de incorporar sabemos cómo lo está llevando de las cuerdas y lo castiga duramente la máscara del mismo Rayman una máscara muy prestigiosa de la del mismo Rayman parte de la dinastía Linares también verdugo nazi y Julio viene de otra dinastía vemos cómo le está rompiendo la máscara al mismo, el mismo verdugo nazi al mismo Rayman recordando que verdugo nazi señor también perdía la máscara hace mucho tiempo y creo que hoy verdugo nazi Jr. puede llevarse la máscara de una dinastía grande así es de momento que puede ahora sí que cobrar vengasas sobre el padre y no llevarse la máscara de Rayman que no es cualquier máscara es una máscara ya de, de ahora sí que de alta alto linaje de alta dinastía una máscara de mucho prestigio como la del hijo del rayo de Jalisco que vemos cómo le está haciendo esas piezas de de cangrejo se lo está llevando y lo está castigando ahí a las extremidades y vemos cómo se está durmiendo Rayman y ahí le pregunta al referente si se rinde o no se rinde y creo que se está rindiendo se está rindiendo a esta primera caída impresionante sobre esta lucha vemos cómo verdugo nazi Jr. ha tratado de humillar inmediatamente al mismo Rayman ahí vemos ahora sí cómo el lado del bueno del verdugo nazi Jr. se ha llevado a esta caída así es mi buen José Daniels ahí estamos viendo cómo los luchadores se están subiendo nada más y menos pisoteando al mismo Rayman como si fuera una cucaracha le están bailando ese jarabe tapatío esto es un descontrol ahora sí que estamos hablando que es un ahora sí que es una lucha de máscara contra máscara pero se están metiendo en esto así vemos cómo se mete toda la familia del verdugo pero del otro lado también se mete este que es del libro apoyar ayudar a Rayman pero de nada le sirve porque son varios y también le meten su tremenda zapatería a este que es del libro esto ya es un descontrol total vemos ya máscara a un Rayman con la máscara ya rasgada totalmente rota y dañada así es de que esperemos si un verdugo no se lleve las dos caídas al hilo y Rayman se puede recuperar de esta lucha una noche inolvidable que puede quedar aquí para estos luchadores un verdugo nazi Jr. que sigue masacrando al mismo Rayman donde está Extreme Fly vemos ahora sí que la nueva legión está siendo acabada acribillada el mismo delirio siendo atacado vemos como verdugo nazi Jr. está llegando a otro a otra trifulca a todas las personas que nos están viendo ayúdanos a comentar usted quien cree que debería perder la máscara si Rayman o verdugo nazi quien debería perder la máscara así es que es una muy buena pregunta José Daniels nada más y menos estamos viendo como tan solo verdugo nazi Jr. está castigando está golpeando al mismo Rayman ahí estamos viendo como rufián de oro está metiéndose en todas estas acciones pero estamos viendo un Rayman bastante cansado un Rayman sangrando sacando ese líquido rojizo de la frente así ya muy muy diezmado recuerda que mientras más mientras más salga de la frente o de cualquier lugar que tengas heridas pues más te vas debilitando entre las mismas gradas entre la misma afición como lo sigue castigando este que es verdugo nazi que parece que se ve como que muy fresco como que muy muy alivianado esperemos y este rama se pueda reanimar se pueda recuperar pero así que llevarse la segura caída para que este se pueda emparejar yo creo que si vemos inmediatamente como ha empezado la trifulca vemos ahora si la persecución de verdugo nazi hacia ahí no Rayman Rayman ya tiene totalmente abierta la frente vemos como le han roto la frente al mismo Rayman un verdugo nazi junior totalmente confiado hacia su mismo rival creo que se ve un poquito menos cansado que el mismo Rayman que ha recibido tanta golpiza creo que vemos como lo está tratando de abrir una vez más verdugo nazi junior al mismo Rayman y vamos a ver que va a suceder en las próximas caídas porque es una lucha que vamos a ver que va a quedar para la historia aquí en la arena verdugo nazi señor transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma conectados tv y también de la plataforma lucha libre de ser el 11 y la lucha la hacemos todo en 5 plataformas estamos transmitiendo totalmente vivo ayúdanos a comentar desde que lugar usted nos está viendo detrás de esta pantalla así es nada más y menos ayúdanos a compartir a dejar su reacción pero vamos a recuperarnos host daniel después de todo lo que hemos visto que esta lucha se vivió abajo del río en el público estaba bastante prendido viendo como verdugo nazi junior le estaba metiendo una tremenda paliza al mismo rayman al de la dinastía linares ahí estamos viendo como rayman está como inconsciente no se encuentra en sus 5 sentidos verdugo nazi junior está aprovechando cada momento cada situación para poder hacerlo sufrir le está ahí pisoteando la cara la cabeza host daniel esto es imperdonable por parte de rayman ahora si que se tiene que poner muy atento tiene que estar muy muy atento en todas las acciones porque rayman recuerda que él se recupera de alguna otra manera así es hay que hay que esperar que cometa algún error este que es el verdugo nazi para que rayman pueda así que recuperarse vemos como se lleva el control de 3 pero solamente 2 segundos y este este verdugo nazi sigue sigue disminando pero ahí vemos que va a entrar más gente y ahora ahora se abaratan se abaratan y se dejan sobre el verdugo creo que las acciones están de un lado para otro ¿qué pasa? metiéndose gente interviniendo de ambos lados de ambos luchadores si claro que si está llegando la legión está llegando para tratar de sacar a todos los elementos que están ingresando en esta lucha el pequeño verdugo nazi también se está metiendo vemos como la legión está limpiando casa está limpiando a todos los luchadores que en un momento se metieron a atacar al mismo rayman vemos ahora si como la legión ha dejado totalmente limpio esta lucha y con su flex alemán que lo lleva puento olímpico del mismo rayman y ahora si el control de 3 1, 2 y 3 ahora si que rayman termina con esta caída impresionante lo que acabamos de ver como esta situación se acaba de emparejar Joss Daniels esta es la segunda caída la segunda caída se la acaba de llevar rayman y así es como tan solo está aprovechando contraatacando le acaba de romper la máscara esto se está poniendo muy impresionante el público se acaba de prender ahí estamos viendo como acaba de tomar el primer objeto la silla pegándole estrellándoselo ahí en toda la cabeza en todo el rostro y estamos viendo como Rufián de Oro le quiso levantar la mano pero no se dejó rayman está ahora si que en una situación bastante complicada contra pena se pudo recuperar pero no es muy claro con sus acciones lo único que quiere es ganar esa máscara hay voz tremendo si ya sobre el verdugo no sino que lo deja ahora si que completamente se minoqueado le pregunta si se rinde o no se rinde si ya quiere seguir con esto se quiere ir porque no lo vemos que tenga reacciones le pregunta este refri que es el Rufián de Oro que como está porque no vemos respuesta que parece que se está levantando pero ya ya las acciones están para un lado para otro ya que de ambos luchadores intervinieron las facciones si vemos que ha invadido creo que estamos viendo muchos elementos alrededor del cueilante lo vemos como rayman sigue golpeando duramente le está abriendo totalmente la cabeza ahora si al mismo verdugo nazi junior y vemos como está ingresando este pequeño hay que recordar que rayman la semana pasada golpeó a este pequeño verdugo nazi que está haciendo sobre el ring está ingresando al mismo delirio cometa galáctico parte de promociones victoria de estos luchadores que están siendo pertenecidos de la nueva legión vemos ahora si como rayman está remetiendo ahora si con verdugo nazi lo está llevando hacia el esquinero estamos viendo como lo estrella duramente ahí en el esquinero creo que el público muy dividido el escándalo que estamos viendo la intervención de alguno de los luchadores que trae la máscara de verdugo nazi no sé si es el hijo de o el junior de la verdad no sabemos ahora si que esto es bastante complicado porque son muchos luchadores que están apoyando al mismo verdugo nazi junior y ahí estamos viendo también por parte de la nueva legión que está interviniendo en todo esto que al final de cuentas esta lucha se tiene que llevar totalmente limpia más sin embargo todo el tiempo han metido las narices bueno así como dice la legión más reza de jalisco que está interviniendo también digamos a un rayman que no sé para dónde lo lleva pero el chiste es que nos siguen castigando aquí vemos las ambas facciones aquí como haciéndose de palabras mientras rayman y el verdugo nazi siguen dándose con todo aquí está comentando Calvin Cuervo a través de youtube comenta dice el mismo rayman va a ganar la lucha porque es el mejor y aquí comenta maricruz reyes vamos rayman aquí jorge el leonardo chávez pérez dice que haces un chiquito ahí ah caray no sé si me augurió ya me dio miedo ya me dio miedo que hace el chiquito ahí no así es aquí vemos como rayman pide el aplauso de la gente el aplauso de la afición que vino esa noche a apoyarlo de este domingo aquí vemos como los sigue castigando patada al rostro de hasta que es el verdugo nazi que ahora sí que ya no vemos respuesta vemos a ambos o dos muy lastimados muy cansados y aquí vemos como las otras en el ring y vamos a ver las acciones porque siguen mencionándose con la máscara a ver si no se la destroza por completo pues ahora sí que nos vamos a quedar con la duda porque mi buen alberto tenemos que ver tenemos que analizar que es lo que va a suceder hoy por hoy lo que estamos viendo lo que sí te puedo decir es de que la acaban de pasar con un objeto no sabemos que era no fue muy claro si fue como una varilla o un pedazo de metal pero ahí estamos viendo como rayman está golpeando quiere ver que ese líquido rojizo salga de la cabeza de la frente del mismo verdugo nazi junior aquí comenta jemi armas dice saludos para bati vamos verdugo aquí están comentando otra vez de en la plataforma de facebook también apoyando verdugo nazi hugo ríos crudo dice arriba los rudos arriba claro que sí como diría el buen alberto así es arriba de los rudos y no y no los ahora sé que los exóticos o los neutrales como el estilo cuidadito que estamos viendo ahí mi estimado creo que hay respuesta ayudas a compartir a todos los que nos están viendo para que más personas se den cuenta de esta lucha que estamos viendo a través de lucha libre de celo 11 estamos en máscara contra máscara rayman contra verdugo nazi ayudas a compartir pero mira nomás que está haciendo verdugo nazi ve nomás como acaba de tomar la altura ahí en las mismas bancas acabamos de ver como acaba de salir esa plancha cruzada el público se acaba de prender esta lucha está saliendo de control hace unos instantes acabamos de ver como también rayman se equivocó se comió todo todo el esquinero y desafortunadamente esto se tiene que emparejar o no sé ustedes que opinan esto se tiene que definir en esta noche quien va a ganar quien va a perder quien se va a llevar esa máscara ahora sí vamos a ver si el verdadero rostro de rayman o no sé le toca apenas alberto yo no sé que esté pasando aquí pero lo único que sé que esto ya se convirtió en una verdadera triful que por todos lados vemos acciones de la lucha aquí vemos ya como piensa tremendo raquetazo sobre este que es el verdugo nazi y quiere responderle se prepara y va a responder con tremendo raquetazo también oye vemos ahora sí el toma y daca rayman es uno de los raquetazos más fuertes ya está curtido el vino a rayman no le duele los raquetazos no le va a hacer ninguna marca verdugo nazi junior creo que sabe lo que se está metiendo le pega un raquetazo más lo vuelve a inyectar con esa tremenda patada al vino a rayman y ahora sí viene verdugo nazi que va a hacer está preparando va a buscar el vuelo va a buscar que enormemente te acaba de lanzar verdugo nazi hacia rayman así es como tan solo acaba de caer joss daniel el público los luchadores la familia verdugo nazi junior nueva legión se están metiendo en todo esto ahí estamos viendo que le están dando el apoyo moral le están echando aire para que se puedan levantar esta lucha tiene que continuar tiene que seguir inicial el conteo por parte de rufián de oro ahora sí que a todas las personas que nos están viendo ayúdenos a decir ustedes qué opinan quién va a ganar rayman o va a ganar verdugo nazi junior ahora sí que esto está bastante complicado yo le voy a que gane los rudos a que gane el de la industria linario no como tiene que ser y dejar un verdugo nazi en su aniversario sin su máscara oye este rayman que en sus últimos años ha ganado la cabellera de black steel conquistando promociones victoria del campeonato la guadalajara también ha conquistado vamos a ver inmediatamente cómo suelta el requetazo verdugo nazi vamos a ver cómo lo puede requetar duramente retumba ese requetazo cayendo hacia derribadamente en el suelo trata de levantarse sudando el sudor de gota verdugo nazi junior la culminación de esta lucha se acerca y se huele que está a punto de terminar esta lucha se acerca se acerca al final ahora sí que estén al pendientes esto se está poniendo bastante interesante así es como tan solo lo está teniendo como si lo estuviera sometiendo José Daniels rufián de oro está siendo distraído delirio que acaba de hacer ahora sí que acaba de traicionar o qué es lo que pasa estamos viendo a lo lejos cómo sale con ese enganche llevándolo sacándolo el cuadrilátero cuidado con el camarógrafo casi lo derriban ahora sí que el muchacho está no sé no sabe para dónde y ve nomás cómo se lleva ese vuelo además de los tremendos la gente aquí llega el verdugo nos azotan la lona y cuidadito que ya va por algo porque se acaba de recuperar este que es Rayman después de las patadas que le dio delirio que parece que vino a cantar Rayman no sé para qué quiere una guitarra la prepara y va sobre el mismo verdugo pero está que corre y se come la guitarra el mismo Rayman ese guitarrazo que me recordó en el consejo de una lucha libre en la arena México como uno de los familiares de la dinastía de los dinamitas le estrellaban el guitarrazo al radio de Jalisco hoy se vuelve a pasar lo mismo sucede lo mismo desde hace mucho tiempo espera que le acaban de acaban de sacar a Rufián de Oro le acaban de jalar las patas como si fuera una película de terror José Daniel así como el diablo no te va a ganar las patas del chamuco y llegaron y le jaron las patas se equivoca en paquetito uno dos y esto casi te termina solamente dos segundos una vez más acaban de aplicar lo mismo esta lucha es ahora si que un total descontrol no sabemos que es lo que está pasando porque Rufián de Oro está siendo empujado golpeado por parte de los luchadores de abajo ahora si que José Daniel esto se tiene que definir si o si quien va a ganar quien va a perder diganlo que si yo pienso que va a ganar el mismo Rayman en mi ídolo vemos como Rayman lo ha sacado por afuera la segunda cuerda verdugo nazi ahí vemos ahora si tratando de incorporarse vemos ahora si que ahora si las emociones muy fuertes emociones en contrarias vemos ahora si como el escándalo entre los vestidores de esos luchadores que se salieron de los vestidores han llegado a apoyar al mismo Rayman o al mismo verdugo nazi vamos a ver a que resultado va a terminar esta lucha y al mismo Rayman se esta tratando de incorporar vemos como la legión esta tratando de apoyar mientras tanto la trifulca se esta pasando este niño esta llegando con una lámpara como lo dijo Jorge Alejandro Chávez Pérez quien permitio este niño dentro de Guadilatero ahora si que no lo sabemos no sabemos quien es el promotor el dueño el que esta permitiendo todo eso lo que si te puedo decir es de que ahorita en este momento la lucha esta subiendo de intensidad estan preparando las sillas estan preparando ese pedazo de metal ahora si como dirian una cama de la muerte asi la cama del dolor no del sufrimiento para el mismo Rayman la estan preparando este chamaquito como dice aqui nuestro compañero en los comentarios pero aqui vamos a ver cuidadito porque en el pecado puedes llevar la penitencia así es de que prepárense porque esto se va a poner mas bueno y mas candente porque ya dejaron de respirar a Rayman ya va a ser cuadrilatero y esperemos porque pueden pasar mas sorpresas puede pasar de todo puede pasar todo ahora si que estamos viendo como Rayman esta ingresando al cuadrilatero una vez mas ahi estamos viendo como el camarógrafo esta buscando el angulo perfecto esta llevando al esquinero asi es como tan solo lo esta levantando quiere darle con ese saque de bandera mas sin embargo lo esta posicionando hay el esquinero lo recibe con ese raquetazo una vez mas pero lo acaba de detener lo empuja lo esta llevando al centro del cuadrilatero y ahi como tan solo lo tiene que pasa lo acaba de someter lo esta aplicando con este estilo no logro ver muy bien que no mas que caos que acabamos de ver ahora si esta a punto termina uno dos y el tres de esta lucha ahi esta damas y caballeros señoras y señores todas las personas que nos estan viendo que nos estan acompañando en esta noche estamos viendo como Rayman el de la dinastia Linares es victorioso en esta noche es el que se esta llevando la mascara de verdugo nazi junior la profecía se ha cumplido un verdugo nazi que quiso jugar al valiente y en el picado llevó a la penitencia ahi esta quedándose sin su mascara sin su incognita tiene que dar a conocer el verdadero rostro del verdugo nazi aqui comenta Carlos Garcia saludos desde Ecuador dice esta lucha no fue limpia no 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 claro que no yo opino yo opino lo mismo la verdad porque en todo momento estuvimos viendo como la nueva legión estuvo intrometiéndose y tambien por parte de la familia de verdugo nazi junior estuvo metiéndose si creo que si estuvieron metiéndose esta familia parece que hemos visto este resultado tan fuerte de esta lucha esperemos que va a suceder conoceremos el rostro de verdugo nazi junior en las pantallas de lucha libre selecónce nos encontramos en 5 plataformas a traves de youtube y tambien conectados tv donde estarian ustedes testigos dando a conocer el nombre de verdugo nazi junior y tambien el rostro de este luchador de este creador que hoy pierde la mascara hoy en esta noche noche de nostalgia verdugo nazi junior pierde la mascara rayman se va con la mascara parte de la dinastia linares una mascara mas hacia la coleccion de rayman recordate que hace 7 años dejaba sin mascara al mismo macabre y tambien una cabellera muy importante que fue la del gallo hace unos meses ya tiene una muy buena vitrina con cabellera sin mascaras y ahora una cabellera del estilo recientemente pero aqui vemos esta esta mascara que se lleva a casa asi es asi es como tan solo vamos a escuchar las palabras por parte de rayman antes de nada antes de nada debo agradecer a todos los contrarios y los que estan conmigo por haber estado de este dia aqui muchisimas gracias a todos ustedes gracias a ustedes estos eventos se hacen posible gracias a ustedes el segundo lugar debo reconocer debo reconocer con braves que los braves de la mano verdugo verdugo que tienes los insuficientes tamaños para enfrentarte a rayman cabrón de verdad aqui esta mi mano verdugo me diste me diste batería cabrón no hay senso pero me diste batería cabrón aquí esta mi mano de braves y suelen conocer la lucha de los buenos y cabrón y que tenemos todo el derecho de ser un de luchador cabrón del luchador 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 la verdad que creí creí que iba a poder con el paquete me enfrenté a me enfrenté a grandes luchadores a los cuales derroté y para ser un cabrón necesito enfrentarme con otro cabrón el día de hoy sinceramente perdí pero sé reconocer esta máscara la cual me la dio mi padre bendita bendita y antes antes de despojarme de mi mayor tesoro quiero reconocer el día de hoy a mi papá y a una gran persona que siempre estuvo con mi papá a una gran señora que siempre estuvo con mi papá perdón, pero antes antes de entregarte mi máscara que en buena ley me ganaste permíteme hacer un reconocimiento a mi padre esta máscara que él me regaló en viva quiero regresarla a donde pertenece a la familia de mi papá y como todavía tiene esposa quiero dejarle mi máscara a quien fue la esposa de mi papá por tantos años la señora Gerrovela y su madre máscara ¡Bien! 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 ¡Abuelita! 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 Quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta lucha y le doy gracias a todos los muchachos porque son triunfadores todos y espero que así sigan siempre, luchando como les enseñaron y sabiendo perder. Eso se les reconoce a todos. Entonces, gracias. ¡Felicidades a todos! Especialmente a ti porque si fuiste eso, me tienen buena ley. Gracias. Gracias, yo creo que aplausos por favor a mis hermanos Álvarez. Muchas gracias. Ahorita, yo creo que a todos mis hijos se suban al río porque yo le doy su padre perdía. Su padre perdía, pero perdón, tiene un grande. Su madre, no tengo ni... Yo tengo unos hijos muy grandes, tengo hermanos muy grandes. Tengo compañeros muy grandes que ahorita se presentan y se bajan muy respetuosamente. Y antes que nada, quiero agradecérselos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos mis compañeros de tantos años. Gracias a ti. Gracias, te quiero un chingo cabrón. Gracias a mis hijos, aquí están presentes el día de hoy. Mi hija, aquí está parte de mi familia, parte de mis hijos. Gracias. Mi nombre, mi nombre de Pila, muchos lo saben. Soy Javier Andrade. Ese es mi nombre de Pila, con 25 años de trayectoria en la lucha libre. Mi familia va a ser la encargada de entregar lo más preciado que el cubano. ¡Ven! ¡Ven, papá! Entréngensela, entréngensela por favor a Rayman. Con una promesa, con una promesa. Esto, el día de hoy, no se acaba. Al contrario, ellos seguirán el legado que les deja su abuelo. Gracias, compadre, por estar el día de hoy conmigo, el vocalista, los caminantes. Gracias, mi compadre. Gracias, Hera. Gracias a todos ustedes. Gracias a señor argentino. Gracias, Ochocho. Gracias. Sería una falta de respeto nombrar a todas las personas que toda la vida me he apuñado. Pero hoy, con la cara al cielo, les doy las gracias. Ya. Esta máscara del niño, vale para mí no sabes cuánto. Cuánto la soñé, cuánto vení, cuánto todo. Delante de tus nietos, delante de tus hijos, mi respeto. Porque Rafa, ante nada, es profesional. Y es respetuoso de su trabajo y respetuoso de sus rivales. Gracias, Rodrigo, por esta oportunidad, Luis. Gracias. Hoy no lo pudiste decir, quizá para otra. A lo mejor sí, hermano, pero de verdad que está en mi mano. Somos cabrones y cabrones vamos a ser siempre cabrones. ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron aquí en esta transmisión de Lucha Libre es el 11. Esto es lo que se vivió en la arena verdugo nazi el domingo pasado. Y ahora sí que, pues bueno, fue un gran enfrentamiento. Se dio todo lo que se tuvo, se hizo todo lo que se pudo hacer. Y pues nada, hoy por hoy nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.